Bueno, tercera edición de Masterchef Junior, 6.000 aspirantes al casting, ya eso son números grandes. Yo creo que los falsean, hay 6.000 niños en España. Yo creo que no los hay, no me suena a mí esa cita. Me extraña. No, habrá, sí. La verdad es que hay que verlos, hay que contarlos y ver todos los que se apuntan en cada provincia y que van a los castings. Es una locura, pero bueno, Masterchef ha acabado de la sociedad y entre los niños también. Y bueno, pues quieren pasar un rato con nosotros y hacer un programa de televisión y también cocinar. Y entonces esto es un programa que va de sol de cocinar y los niños lo pasan de maravilla y nosotros más. Y entre 6.000 habéis hecho una selección de 16 y habéis dicho que son los mejores. ¿Qué tienen estos 16 niños, estos mini chefs, para que sean ellos los elegidos? Bueno, si has estado en la presentación, solamente hay que oírlos, ¿no? Tienen magia, tienen algo diferente. La forma de contarte, cómo cocinan, cómo viven en la gastronomía, qué les interesa de la cocina, pues les hace únicos. Yo creo que podríamos sacar otros 16, entonces en mí seríamos capaces, ¿no? Seríamos capaces. Yo creo que sí. Para una futura edición. Estos que son los que han entrado, pues son únicos. Es que no puedo decir nada más, que eso me enamoran, son divertidísimos. ¿Cómo te cuentan todo de esa forma tan natural? ¿Y cómo saben de cocina? Porque es emocionante verles cuando entra ya un cocinero, lo decíamos al principio, y con dos estrellas Michelin desde San Sebastián, ya saben quién tiene dos estrellas Michelin en San Sebastián. O en Cádiz o en Barcelona. Ya lo están adelantando ellos. O sea, quiere decir que les interesa esto y que saben. Y que sus ídolos pueden ser Cristiano Ronaldo, Messi, no sé qué actor, y también los son cocineros. Y esto es muy bueno. Pero aparte de divertidos, también son un poco diablillos. ¿Cómo es? ¿Cuál es el momento de la grabación que tú recuerdas más complicado? ¿Por qué no paraban quietos? Claro, los estamos controlando cada dos por tres. Imagínate, venga, vamos a empezar y tal. Están todos descolocados. Oye, por favor, venga, que empezamos y tal. Es que tienen 8 y 12 años. ¿Qué queremos? O sea, lo que sí que me llama la atención de todas las ediciones, y estos también, entran al plató, se emocionan, nos abrazan, tal. Dos minutos, miran para todos los lados, ven las cámaras, todo lo que ocurre, y luego ya se meten en el programa con una naturalidad que digo, esto solamente lo hacen los niños. Increíble. ¿Y de quién se aprende más? ¿De los niños o de los adultos? Bueno, vamos a ver, yo soy un profesional de la cocina. Lo que pasa es que grabar con mayores o grabar con pequeños es totalmente diferente. Pero los niños es esa pose tan dulce, tan bonita. Para mí es un caramelo. Hacer el de niños es una cosa espectacular. Es que es genial. Yo qué sé, es demasiado bonito. Para mí es un lujo. Aprovechando que estamos presentando Masterchef Junior, volvemos a tu infancia. Cuando Pepe empezaba a trastear en la cocina con las sartenes, ¿qué consejo le darías a ese Pepe chiquitín? No, 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 como se nota que eres mucho más joven que yo y no conociste mi infancia. Jamás me interesó la cocina, nunca me gustó la cocina. Entré en la cocina por obligación. Yo cuando veo a estos niños con esa edad, yo he visto a mi madre y a mi abuela cocinar en un restaurante profesional. Pero jamás, yo pensé ni jamás agarré una sartén. Yo ya empecé con 23 años, o sea, imagínate. Por eso cuando veo esta locura y esta pasión que hemos creado en este país, que niños pequeños quieran entrar en la cocina, eso es lo más bonito que puede ocurrir. Y pensando en tu infancia, ¿cuál es ese plato que tú recuerdas de tu infancia? Sí, eso sí, los tengo grabados. Eso sí. Hombre, por supuesto, comer un cocido en mi casa, llevarme esa pringada, ese piquito de pan que mi madre me quitaba la miga y metía ahí el choricito, el tocino, la morcilla, tal, y metía la miguita y me lo iba comiendo hasta el colegio, eso no lo podré olvidar jamás. La sopa de ajo de mi madre, eso lo tengo aquí y el olor a perdices enjabechadas jamás lo olvidaré. Y sin hacer spoiler, por supuesto, ¿cuál es ese ingrediente que define al ganador de esta edición? Pues, más que nunca, fíjate, superación, superación. Otros han tenido talento, ya casi desde el principio se podían ver más o menos, y aquí ha sido superación, superarse minuto a minuto. Yo creo que es el ejemplo de que si quieres, puedes. Y por último, ¿qué dirías a la audiencia para que el martes esté ahí en Televisión Española programando para ver esta nueva edición de Masterchef Junior? No lo sé. No sé qué habrá, qué competencia tendremos, si es que tendremos competencia, seguro siempre la SAE, la televisión, que lo vean. Si lo ven en Brand Time, fenomenal. Si lo ven al día siguiente, porque no lo pueden tal y lo graban, fenomenal. Porque es un programa de culto, no es un programa solamente de a ver si hace un 15 de SAR o un 23, a ver si tal. Es un programa de culto. De verdad, yo lo siento así por lo que escuchas de la gente cuando te paran en la calle, mis hijos y tal. Lo ven en el iPad, lo pasan tres veces, qué aburrido. Ya tengo hasta en la sopa. Lo vuelven a ver, lo vuelven a la red. Esto es lo importante, Masterchef. Más que si el martes haremos el 12 o el 27. Es que se ve y lo repiten. Esto es muy bueno. Pues lo repetimos, que lo vean, que estén ahí el martes o el miércoles. Si es el martes, extraordinario. Y si es el sábado porque lo repiten, también. Y si luego lo ven en el iPad otra vez porque lo bajan de la web. Es mejor todavía. Pues muchísimas gracias.